Estados Unidos, el espectáculo Washington, no representa los intereses de las hermanistas de la calidad. Estados Unidos no es un país que haya demostrado en la historia de la humanidad que el uso de la fuerza no lo pueda ser visto de sus intereses. No voy a decir de una manera más directa, Estados Unidos es un imperio. La política aprobante de desarrollo es una política imperialista, el más grande imperio de la historia de la humanidad. Nunca había habido un imperio más armado en el mundo que los Estados Unidos de hoy. Estados Unidos tiene medio millón de tocas por fuera de sus fronteras. Estados Unidos gasta este año en todos los aparatos y en dar 612 mil millones de dólares y es más lo que gasta la humanidad, toda su baja. ¿Y para qué ese gasto minimal? ¿Para qué los nacionales de base que tienen localizados en todos los continentes de la Tierra? ¿Para llevar la felicidad a África? ¿Para llevar la felicidad a Asia? ¿Para llevar la felicidad a América Latina? ¿Para traer la felicidad a Colombia? O sea, Estados Unidos no es un imperio que distro, no es un imperio. ¿Y cómo funcionan los imperios? ¿Cómo actúan los imperios? La cosa es que un imperio es un país poderoso que mediante mecanismos diplomáticos o mecanismos económicos o mecanismos digitales y de guerra le impone a otros países uno o dos que tienen que ver con beneficiar los intereses de los capitales y de las riquezas de ese imperio y no de los otros países de la Tierra. Yo les pediría, señor Cantiguer, que en esta organización que les estoy haciendo con respecto a que Estados Unidos es un imperio, me la respondió, me la respondió. Estoy recomendando mucho este libro de estos días. Se llama Legado de Sanita, la historia de la Tierra. De Stein, de Steve Wagner. No es de la izquierda, mi pertenencia, ¿cómo? Es un cronista del New York Times. Este libro era recomendado por el periódico de Warren St. Jordan, por los blancos de St. Jordan, de New York Times, de Washington Post. Y que es lo que explica este libro con todo detalle. Y no lo ha escondido, tenía algo a vergüenza, me parece que eso está bien, al señor Washington. Dice que Estados Unidos se fue un imperio. Y explica cómo con todo detalle no ha habido contradicción política grave en los últimos 60 años de la historia del voto donde Estados Unidos no había intervenido como un imperio. Intrigando políticamente, soborcando, corrompiendo en muchos casos, o agrediendo militarmente como están. Repito, recomiendo el libro, El Legado de Sanita, la historia de la CIA, por un poco de americanos que explica con parte a lo que yo estoy mencionando aquí y a lo cual quisiera que se reivindieran de manera precisa los y mismos de los que estábamos hablando. Y las historias del imperio son obras en que yo no sé cuántas acciones militares hemos tenido que observar en los últimos, en las últimas décadas, en la solo América Latina. República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Chile, Brasil, en todas partes han entregado, en todas partes han estado, oye, estas partes que se van a instalar que deben de ver con esa lógica. Y los senadores y senadoras colombianos no nos digan tampoco es que el texto del tratado no autoriza a estas partes no se reivindicaran para derrotar un gobierno en Colombia, es que tampoco cumplen con las normas. En España se ha recordado como en el año de 1848 Estados Unidos firmó un tratado con la nueva Granada de Sudía en la que Estados Unidos se comprometió a caracterizar militarmente la soberanía de la nueva Granada, o sea, la Colombia de hoy sobre Panamá. Y todos sabemos que cuando llegó la hora de cercenar el territorio nacional y quedarse con el cadáver de Panamá, las tropas norteamericanas sí llegaron a Panamá, pero no van a necesitar la soberanía de Colombia sobre el territorio panameño, sino precisamente antes exactamente en los culturales. Les voy a dar este dato, senadoras, que preocupa hoy en América Latina. Después de que el gobierno de Colombia intervino de manera ilegal con tropas colombianas en Ecuador, ustedes se acuerdan que la OEA se reunió y que la OEA reculió este acto hostil e ilegal de las tropas colombianas en el territorio ecuatoriano. Y recordarán que el propio gobierno de Colombia, con la cual me arruinó a su cabeza, tuvo que esto iré expulso a su prometer que nunca más lo volvería a hacer, aquí tengo las notas exactas, ya lo que se comprometió Colombia en ese momento. Y hacen a ustedes, colombianos y colombianas, el único país de la OEA que no firmó el artículo 4 de esta declaración que condena el uso de la fuerza militar en la América Latina con cualquier propósito, ¿saben cómo se llama? Los Estados Unidos de América. O sea, los Estados Unidos les notificó que el 17 de marzo del año pasado acoda la América Latina, Estados Unidos se ha colocado el derecho de intervenir militarmente donde se quería ir a la gaza en ese continente. Es una cosa que se quedó establecido ese día con el cuento de los ataques preventivos y con los cuentos de la lucha contra el territorio. Entonces, no nos sorprendamos si aquí, muchos colombianos, yo diría que la mayoría, y mucha gente en América Latina, se preocupa por estas bases, los proscribas, que estamos hablando de las bases de un imperio que hace un año nomás, o tal vez que van a ver a los americanos que tienen que agredir a cualquier país de la América Latina, lo van a agredir cierto que no se termina a sus intereses. Pero no solo eso, también dicen que si tienen que agredir a la América Latina a través de las tropas de un tercer país, lo harán después de cierto sentido lo que sucedió contra la República Ecuatoriana. Se nos dice que esto es una base contra el narcotráfico. Por favor, repitemos. Es obvio que en esa base va a haber operaciones contra el narcotráfico, pero que tengan como propósito principal el narcotráfico. Entre otras cosas, digamos que sea una cosa fracasada en el mundo de hoy, y lo reconocen tiros y trojanos, es la estrategia que es una de los Estados Unidos. Es un diálogo a los colombianos, no resuelve de ninguna manera el problema. Es más, se ignora también que toda la economía no apunta a acabar con el narcotráfico sino a reducirlo apenas al 50%. Lo que es una táctica que Estados Unidos desapoya y que curiosamente, y eso sería bueno que nos lo explicara el cargillero y el ministro de Defensa, cómo es que le sirve a Colombia que enseguida el narcotráfico al 50% de manera que los precios de la droga se disparen hacia arriba y en ese sentido que en este financiero con la droga puedan tener una financiación mayor. Que nos explique el cargillero, que nos explique el ministro de Defensa, cómo él repito que el plan Colombia va a acabar con el narcotráfico y va a reducirlo al 50%. Lo repito a la idea, mecanismo que valoriza el precio de la droga de Colombia y que valoriza el precio de la droga en las calles de los Estados Unidos y que ha recasado los impuestos para resolver estos problemas. Todos sabemos que el doctor Silva no sabe porque entiendo que es interesado en estos recursos de la geopolítica y en lo que hoy se instala en Colombia a las siete bases reemplazan la base de Manta en el Ecuador y que a su vez la base de Manta se instaló allí para reemplazar la base de agua de los Estados Unidos de la zona del Canadá. Eso lo sabe todo el mundo quisiera saberlo y que estudió un poquito de sus asuntos de la geopolítica y la base de agua estaba instalada en Panamá desde el tiempo antiguísimo desde la base de agua en Panamá salieron los helicópteros y las tropas norteamericanas que a un colpo de centenares de panameños muertos derrocó al presidente constitucional de este país al general Roviega y lo secuestró de la geopolítica y se lo llevó a Estados Unidos donde lo condenó una pena de varias décadas y así mirando a que en realidad no hubiera una buena persona y yo me hacía en esa discusión no me voy a decir en este momento la pregunta que hago es muy simple ¿Quién le acuerdó en estos Estados Unidos que invadía Panamá a hacer centenares de muertos del pueblo panameño de invocar a su vez del Estado y llevarlo a Estados Unidos y condenar a los ciudadanos eso es de lo que estamos hablando ¿Qué sucederá el día de mañana en Colombia? El presidente no es también como Álvaro Uribe a quien usted decía a los Estados Unidos que no da más de lo que le pedimos ¿Qué sucederá el día de mañana en el Estado de los Unidos el presidente sino que el pueblo colombiano coge la dirección del Estado a un presidente que no le gusta a Estados Unidos que es que van a desde las áreas norteamericanas que se van a poner en Colombia ¿Qué sucederá para hacer la pregunta de si ya un presidente de Colombia así de manera que no le gusta el libre comercio y que no tiene la paz del libre comercio de Estados Unidos ¿Qué es lo que se van a quedar con los granos con los Estados Unidos? ¿Cómo uno de sus estrategias de terapetalicia y cómo decisiones económicas que no lo favorecen la paz entonces hace parte de la estrategia de dominación global de Estados Unidos para controlar Colombia primero que todo para controlar el resto de América segundo terapia y para arreglar sus cuentos